Historia del Caribe, una obra de Frank Moya Pons. Abolicionismo y crisis en las Antillas Británicas. Los primeros abolicionistas. Mientras Haití y Santo Domingo se transformaban en sociedades campesinas, las Antillas Británicas pasaban por un complejo proceso de desarticulación del régimen esclavista. Los orígenes de este proceso son anteriores a la Revolución Haitiana y se remontan a las primeras campañas abolicionistas iniciadas por los cuáqueros en los Estados Unidos y Gran Bretaña. La lucha por la abolición fue larga y discontinua, pero culminó con la transformación de la conciencia europea frente a la esclavitud. Las ideas fundamentales que alimentaron el proceso abolicionista fueron elaboradas y difundidas por activistas cuáqueros, filósofos liberales, teólogos evangélicos y poetas y escritores anglosajones en una gran masa de propaganda anti-esclavista que contribuyó a movilizar la opinión pública británica. En 1783, un grupo de cuáqueros elevó una petición al Parlamento Británico solicitando que la trata de esclavos fuese eliminada. Esa solicitud no tuvo ningún éxito, pero los cuáqueros convirtieron la abolición de la esclavitud en una de sus misiones fundamentales y a ella se dedicaron en los 50 años siguientes movilizando enteramente a la sociedad inglesa. En 1787, los cuáqueros elevaron ante el Parlamento una moción formal con el mismo propósito. Esa moción tampoco prosperó, pero los dirigentes cuáqueros de la llamada Cuáquer Society for the Abolition of Slavery, Sociedad Cuáquera para la Abolición de la Esclavitud, no se hicieron, no se dieron por vencidos y continuaron su campaña con más vigor que antes. En abril de 1791, los abolicionistas volvieron a la carga y presentaron numerosas peticiones al Parlamento Británico, así como un proyecto de ley para abolir la trata. Ese proyecto también fue rechazado, pero la propaganda abolicionista y sus argumentos llegaron a calar tan hondo que cuando el mismo proyecto de ley fue presentado de nuevo ante la Cámara de los Comunes en 1792, los miembros del Parlamento aprobaron abolir gradualmente la trata de esclavos, hasta eliminarla definitivamente el primero de enero de 1796. Este triunfo de los abolicionistas tuvo muy corta vida debido al estallido de la Revolución Haitiana y a la tenaz oposición que hicieron en el seno del Parlamento los representantes de los intereses coloniales. Estos argumentaban que las colonias se arruinarían si se les impedía reponer sus esclavos y decían que la Gran Bretaña perdería así una de sus principales fuentes de ingresos. La Revolución Haitiana y la guerra anglo-francesa hicieron que los precios de los productos coloniales se dispararan inmediatamente hacia arriba. Esta coyuntura ofrecía a los británicos la oportunidad de controlar el mercado europeo a partir de la conquista de las colonias francesas en el Caribe. Ante esta situación, el Parlamento británico propuso indefinidamente la abolición de la trata. Con todos los abolicionistas no se desanimaron y siguieron presentando su proyecto de ley ante el Parlamento año tras año. Los abolicionistas creían que el comercio de esclavos era uno de los peores crímenes contra la humanidad. A pesar de sus argumentos morales que muy pocos cuestionaban, esos proyectos de ley para abolir la trata fueron rechazados sistemáticamente por el Parlamento durante los años de la Revolución Haitiana, siempre por las mismas razones. Los grupos financieros, mercantiles y marítimos de la Gran Bretaña apoyaban la guerra para despojar a Francia de sus colonias y querían controlar la totalidad del mercado azucarero europeo. Además, las justificaciones que dieron muchos abolicionistas radicales a la vuelta de los esclavos en Santo Domingo crearon temores en el Parlamento de que el movimiento pudiera inspirar una rebelión similar en las Antillas Británicas. La guerra durante la Revolución Haitiana. Las guerras durante la Revolución Haitiana. En la guerra de Gran Bretaña contra Francia en el Caribe, la primera isla francesa que cayó en manos de los británicos fue Tobago. En abril de 1793, justo al comienzo de las hostilidades, a mediados de junio, los ingleses desembarcaron sus tropas en Martinica para responder al llamado de los grandes blancos en esa isla. Esa primera invasión de Martinica fracasó y la atención de los militares británicos se concentró entonces en la invasión a Saint-Domingue que comenzó el 20 de septiembre de 1793. En febrero de 1794, los soldados ingleses regresaron a Martinica, esta vez con más éxito y la isla fue capturada el mes siguiente, después de dos semanas de fuertes enfrentamientos. Más adelante, los mismos soldados que desembarcaron en Martinica también conquistaron Santa Lucía en una rápida operación de dos días entre el 2 y el 4 de abril de 1794. Les Saint-Domingue, una islita adyacente a Guadalupe, cayeron en una semana después. Guadalupe también fue tomada el 21 de abril de 1794. Los franceses recuperaron a Guadalupe y San Lucía en junio de 1794. El éxito estimuló el espíritu de rebelión de los franceses que habitaban las islas de Grenada y Dominica, en donde emisarios revolucionarios franceses ofrecieron ayuda contra los gobernantes ingleses. También en Saint-Vincennes, la acción de los emisarios franceses surtió efecto y contribuyó a producir un levantamiento general de los caribes negros que sólo pudieron ser sometidos en junio de 1796, después de la llegada de tropas frescas de refuerzo. En represalia, los británicos expulsaron a 5.080 caribes negros de Saint-Vincennes y los enviaron al exilio en Honduras. Las bajas británicas en esa campaña fueron muy altas debido a la fiebre amarilla. En Grenada, los combates contra los colonos franceses y los mulatos rebeldes también cobraron muchas vidas, además de las que causó la fiebre amarilla. Se calcula que unos 25.000 soldados británicos perdieron la vida en las antillas menores durante las guerras con los franceses y los caribes negros en los años de la revolución haitiana. Saint-Lucía cayó de nuevo en manos inglesas en abril de 1796. Esta nueva campaña les costó a los británicos más de 500 soldados, pues los revolucionarios franceses se mantuvieron durante un año refugiados en las montañas haciendo una guerra de guerrillas con el auxilio de muchos negros y mulatos. En noviembre de 1796, una expedición francesa enviada de Guadalupe atacó la isla de Saint-Kitts. Los franceses quemaron casas, plantaciones e ingenios e hicieron gran daño, pero no lograron ocupar la isla. Durante esta guerra provocada por la revolución francesa, el poderío naval inglés en el Caribe era casi indetenible. En abril de 1796, los británicos también ocuparon casi sin resistencia las colonias holandesas de Merara, el Ezequivo y Berbis en la Guyana, luego de que Gran Bretaña entró en guerra con Holanda. España reaccionó a estas conquistas, declarando la guerra a Gran Bretaña el 5 de octubre de 1796. Hacía meses que las relaciones angloespañolas se estaban deteriorando debido a la invasión británica a Saint-Domingue y a varios incidentes ocurridos en Trinidad el año anterior. En respuesta, el gobierno británico envió una nueva expedición de 68 naves hacia el Caribe a principios de 1797, ahora con destino a Trinidad y Puerto Rico. En febrero de 1797, Trinidad cayó en manos británicas sin ofrecer resistencia. Sin embargo, cuando las naves británicas llegaron a Puerto Rico en abril de 1797, las autoridades españolas defendieron la plaza con tenacidad, enfrentando con su artillería y con guerrillas a más de 6.000 soldados británicos que fueron desembarcados cerca de la ciudad de San Juan. Después de 15 días de fuertes combates en que los ingleses tuvieron más de 200 bajas, los comandantes de la expedición suspendieron la invasión y abandonaron la isla. Durante un tiempo, la ocupación militar de Saint-Domingue atrajo casi toda la atención de los comandantes británicos. Pero después de abandonar esta isla en 1798, los ingleses volvieron a atacar otros puntos que hasta entonces habían quedado fuera de la guerra. En agosto de 1799, ocuparon la colonia holandesa de Suriname. Curacao cayó en manos británicas en septiembre de 1800 y San Martin, San Eustatius y Saba fueron capturados entre marzo y abril de 1801. También cayeron bajo control británico las islas danesas de San Croix, San Tomas y San John y la islita sueca de San Bartlemy en marzo de 1801. Pero ya en esos momentos, la guerra estaba llegando a su fin. El 1 de octubre de 1801, Francia y Gran Bretaña acordaron preliminarmente los términos de la paz, la cual fue formalizada mediante el Tratado de Amiens firmado el 27 de marzo de 1802. Como en ocasiones anteriores, casi todas las colonias capturadas durante la guerra fueron devueltas a sus metrópolis, pero Trinidad fue exceptuada de ese acuerdo quedando a partir de entonces como colonia británica. Por su parte, Suriname fue devuelta a Holanda, aunque los británicos volvieron a ocuparla en 1804 y no la devolvieron a Holanda hasta 1816. El impacto económico de la revolución haitiana El desenvolvimiento económico de las antillas británicas estuvo fuertemente influido por la guerra entre Francia y Gran Bretaña, Martinica y San de Lucía, que cayeron bajo el control de los ingleses en 1793 y 1794 respectivamente. No lograron aumentar sus exportaciones antes de su devolución a Francia en 1802. Debido a sus antiguos problemas de suelos empobrecidos y baja productividad, Barbados y Les Ligward Island, se quedaron estancadas durante los años de la revolución haitiana y sus exportaciones de azúcar en vez de aumentar disminuyeron. La producción azucarera de Grenada también decayó entre 1791 y 1802 debido a la guerra, así como los conflictos con los caribes negros. De la isla más pequeña, solo San Vincent, Montserrat y Antigua fueron capaces de aumentar sus exportaciones, pero el volumen agregado apenas llegó a 4000 toneladas. Por otro lado, los plantadores de las islas danesas de San Tomas y San John duplicaron su producción de 7800 toneladas a 16000 toneladas entre 1891 y 1802 y capturaron parte del mercado de melasas y ron en el mercado norteamericano anteriormente controlado por los franceses. La producción de algodón, sin embargo, decreció en las islas danesas durante este periodo. La guerra favoreció a Jamaica, pues en esta isla no hubo conflictos militares durante todos estos años, con excepción de una revuelta de negros y marrones que fue prontamente controlada en 1795. La expansión económica de Jamaica había comenzado antes de la revolución de San Domangue, pues las exportaciones azucareras aumentaron de 47.972 toneladas en 1783 a 60.000 en 1791. Pero durante la revolución haitiana subieron más rápidamente hasta alcanzar 92.300 toneladas en 1802. Al terminar la guerra, Jamaica estaba exportando un 25% más de azúcar que San Domangue, antes de la revolución. Las exportaciones de café desde Jamaica en estos años se multiplicaron casi ocho veces, subiendo de 1.150 toneladas en 1791 a 9.000 toneladas en 1802. En años posteriores, Jamaica se convertiría en uno de los principales productores de café en el Caribe, llegando a exportar hasta 17.000 toneladas en 1813, un volumen importante, pero equivalente solo a la mitad de lo que exportaba San Domangue en 1789. Las importaciones de esclavos también continuaron a un ritmo acelerado. La población esclava subió de 226.000 individuos en 1788 a casi 308.000 en 1802, a pesar de que Jamaica exportaba numerosos esclavos a otras partes del Caribe, particularmente a Cuba. Jamaica poseía una clase de plantadores experimentados que trabajaban protegidos por un gobierno que tenía como proyecto nacional el control del mercado azucarero mundial. La economía británica gozaba en aquellos momentos de una extraordinaria liquidez y los plantadores de Jamaica pudieron contar en todo momento con fácil acceso al crédito y a los capitales acumulados en la primera fase de la revolución industrial en Inglaterra. Al producirse el colapso de San Domangue, la producción de Jamaica, Barbados y Liwars no era suficiente para abastecer la demanda del mercado europeo y de ahí la importancia de las conquistas británicas en el Caribe, gracias al volumen agregado por Martinica, Tobago, Trinidad, Surinay y las Guyanas durante los últimos tres años de la guerra. Gran Bretaña logró aumentar sus exportaciones azucareras a Europa y llegó a controlar el 69% del mercado durante la mayor parte del siglo XVIII. Gran Bretaña apenas exportaba hacia Europa un 18% del azúcar producido en sus colonias pero durante la revolución haitiana sus reexportaciones aumentaron hasta alcanzar un 48% de su producto colonial. Mientras el mercado continental se mantuviera abierto a los azúcares británicos, la superproducción antillana podía ser canalizada hacia los mercados que antes abastecían San Domangue. Pero como había el riesgo de que esos mercados fueran bloqueados, los comerciantes y plantadores temían que el mercado británico se saturara y los precios bajaran arruinando a muchos. Siguiendo este razonamiento, los políticos británicos justificaron en 1802 la devolución de las colonias conquistadas. Esas colonias, junto con Jamaica, constituían una frontera agrícola virtualmente ilimitada que solo necesitaban de esclavos y capitales para ser desarrolladas. Esto se hizo evidente en Trinidad, la única de las colonias anexadas después de finalizar la guerra. El azúcar era un producto nuevo en Trinidad, pues el primer ingenio fue construido allí en 1787. Los inmigrantes franceses e ingleses, atraídos por las generosas concesiones ofrecidas por el gobierno español en 1784, le dieron un gran impulso a esta industria. Pronto fluyeron los capitales franceses para apoyar la creación de plantaciones de algodón y caña de azúcar. Entre 1784 y 1791, el algodón fue el principal producto de exportación de Trinidad. Pero al producirse la revolución haitiana, los colonos franceses empezaron a sembrar caña y a construir ingenios. En víspera de la invasión británica en 1797, había en Trinidad más de 150 plantaciones de caña y 130 ingenios azucareros que producían 7.800 toneladas por año. Los esclavos también aumentaron de 2.462 en 1784 a 10.019 en 1797. Este impresionante crecimiento de la industria azucarera fue financiado principalmente con capitales británicos y de ahí el interés del parlamento en conservar a Trinidad después de la guerra. Para los tratantes de esclavos y los comerciantes y banqueros ingleses de la ocupación de Trinidad presentaba una coyuntura ideal. Estos grupos ejercieron presiones en el parlamento británico para que las tierras vacías de Trinidad fueran prontamente distribuidas entre colonos que quisieran explotarlas rápidamente tal como había ocurrido con las tierras confiscadas a los caribes negros en Saint-Domingue entre nuevos colonos. Para los tratantes de esclavos y los comerciantes y banqueros ingleses de ocupación de Trinidad presentaba una coyuntura ideal. Estos grupos ejercieron presiones en el parlamento británico para que las tierras vacías de Trinidad fueran prontamente distribuidas entre colonos que quisieran explotarlas rápidamente tal como había ocurrido con las tierras confiscadas a los caribes negros en Saint-Vicente después de la rebelión de 1796 que fueron distribuidas entre nuevos colonos. Sin embargo, las presiones de los abolicionistas así como las de los plantadores de Jamaica y las antiguas antillas británicas forzaron al primer ministro William Pitt a negarse a repartir las tierras de Trinidad para desarrollar ingenios azucareros. Los abolicionistas creían que el aumento de la producción azucarera en las colonias conquistadas llevaría consigo un aumento de la trata de esclavos. Afectada por esta paradójica política económica, Trinidad tardó más tiempo en desarrollarse como una economía de plantaciones. No obstante, los plantadores de Trinidad siguieron importando esclavos y maniobrando para abrir nuevas plantaciones. Aún así, la población esclava de Trinidad continuó creciendo entre 1797 y 1802. En este último año había en la isla 19.072 esclavos y 5.276 gentes de color, libres de... La población blanca en ese mismo año apenas ascendía a 2.261 por... Las guerras napoleónicas y el Caribe. En 1803 estalló la guerra de nuevo en Europa. Esta vez el conflicto se produjo por las pretensiones imperiales de Napoleón. Casi de inmediato Francia y Gran Bretaña trasladaron sus operaciones navales al Caribe. Nuevamente, la Marina de Guerra Británica triunfó en las Antillas capturando Santa Lucía, Tobago, Demerara, Ezequivo y Berbice. Entre junio y septiembre de 1803, Curaçao fue capturada en enero de 1807. En tanto, San Tomás, San John y San Cuás fueron bajo control inglés en diciembre de ese mismo año. Deseada y Marigalante fueron conquistadas a principios de 1808. Y Martinica cayó en enero de 1809. Cayenne, en la Guyana francesa, fue tomada en enero de 1809. Mientras, Guadalupe, San Martín, Saba y San Eustatius fueron capturadas por los británicos entre enero y febrero de 1810, quedando la Gran Bretaña otra vez en control de la producción de todas las colonias europeas en el Caribe, con excepción de las españolas. España, Inglaterra y Portugal estaban aliadas en contra de Napoleón y por ello las Antillas españolas escaparon al poderío de la Marina de Guerra Británica. La ciudad de Santo Domingo estuvo brevemente en manos británicas durante un mes en julio de 1809, después de la capitulación de las tropas francesas que la ocupaban desde 1802, pero fue prontamente restituida a España. De nuevo volvieron los azúcares de las Antillas a ser controlados por los británicos. Los capitalistas ingleses invirtieron grandes sumas para abrir nuevas plantaciones, construir nuevos ingenios e importar más esclavos. Al principio de la guerra, la economía británica seguía gozando de una gran liquidez y por ello hubo gran disponibilidad de créditos. Abolición de la trata de esclavos. La conquista de las colonias holandesas en las Guyanas alarmó a los grupos abolicionistas que temían la introducción de grandes masas de esclavos si esos extensos territorios se desarrollaban. Después de haber intentado frenar sin éxito el desarrollo de Trinidad impidiendo el reparto y la colonización de tierras, los abolicionistas decidieron que la única manera en que ellos podían evitar el sacrificio de centenares de miles de nuevos esclavos en las plantaciones caribeñas era aliándose con los plantadores esclavistas de las antiguas colonias inglesas que no querían ver que la producción mundial de azúcar aumentara demasiado. En 1804 la campaña abolicionista fue revivida con mayor vigor que antes. Los líderes del movimiento trazaron una estrategia de comunicación y propaganda destinada a convencer a los representantes de los plantadores y comerciantes de las viejas colonias de que la preservación de sus privilegios solo estaba garantizada si ellos impedían que las nuevas colonias se desarrollaran. Según los abolicionistas, eso solo podía conseguirse si se eliminaba la trata de esclavos y se privaba a las colonias recién conquistadas de la posibilidad de adquirir nuevos esclavos. A consecuencia de estas presiones, en mayo de 1804, la Cámara de los Comunes aprobó una primera versión de un nuevo proyecto de ley para la abolición de la trata y en enero de 1805, la Cámara de los Lores aprobó una ordenanza prohibiendo la introducción de esclavos en las colonias recientemente ocupadas por los británicos. Al aliarse con los abolicionistas aprobando esta ordenanza, los plantadores y comerciantes azucareros de las viejas colonias trataron de ganar la batalla en los dos frentes. Por un lado, impedían que sus competidores se abastecieran de mano de obra, mientras por otro, hacían esta importante concesión para tranquilizar a los abolicionistas en el parlamento británico. Con todo, los intereses de los plantadores y comerciantes azucareros de las viejas colonias gozaban en estos momentos del apoyo del rey y de la Cámara de los Lores, quienes eran contrarios a la abolición de la trata. Por ello, la campaña de los abolicionistas tuvo que mantenerse por dos años más, utilizando el mismo argumento de que la abolición convenía al interés nacional, pues impedía que el comercio de las antiguas colonias fuera arruinado por la competencia de los azúcares producidos por los colonos extranjeros en colonias recién conquistadas. Durante esos dos años, los abolicionistas aplicaron una intensa presión popular sobre los miembros del parlamento a través del uso de peticiones formadas por miles de personas que apoyaban la abolición de la trata. La sociedad británica fue sensibilizada en grado extremo por los abolicionistas mediante la manipulación de la opinión pública a través de la publicación de folletos, discursos y sermones que destacaban no sólo los horrores de la eclavitud, sino el alto costo que debían pagar los consumidores británicos por mantener protegidos a los plantadores esclavistas y a los comerciantes azucareros. Finalmente, después de una intensa batalla política y parlamentaria que cobró un gran dramatismo, el parlamento británico decretó la abolición de la trata de esclavos el 25 de marzo de 1807, estableciendo que a partir del 1 de enero de 1808 el comercio de esclavos quedaba definitivamente abolido, prohibido y declarado ilegal en las colonias y territorios británicos. Según esta ley, los últimos esclavos que podían desembarcarse en las Antillas no podían llegar después de marzo de 1808. Una de las grandes paradojas de la abolición fue que su promulgación coincidió con uno de los momentos de mayor auge en el comercio británico de esclavos y la producción de azúcar en las Antillas gracias a la revolución haitiana. Los británicos habían podido aumentar rápidamente su participación en el mercado mundial de esclavos de un 43% en 1791 a un 61% en 1807, exportando desde África un promedio anual de 40.000 esclavos. Las mayores exportaciones tuvieron lugar entre 1791 y 1800, cuando los precios del azúcar alcanzaron su más alto precio y el mercado estuvo más afectado por la revolución haitiana, pero en los años siguientes el promedio se mantuvo en unos 36.000 esclavos por año hasta 1807. La decisión de abolir la trata se fue facilitada por la saturación temporal del mercado azucarero británico provocada por el bloqueo napoleónico al comercio británico en Europa a partir de 1806. Como resultado, en 1807 los plantadores y comerciantes se quejaban de sus almacenes y barcos y estaban llenos de azúcar sin vender y ellos se estaban arruinando. Las cantidades adicionales de azúcar llegadas a Gran Bretaña después de la abolición no provenían de las viejas colonias sino de las islas recién conquistadas. Trinidad aportó al principio los mayores incrementos. En 1802 Trinidad solo producía 7.100 toneladas de azúcar, pero en 1809 sus exportaciones habían aumentado a 12.420 toneladas. A estas cantidades se sumó el azúcar producido en las colonias holandesas de Merara, Ezequivo y Berbis, conquistadas en 1803. También entraron al mercado británico las 9.600 toneladas que producían en 1806 las islas danesas de St. Croix, St. Thomas y St. John. En 1808 la Gran Bretaña controlaba la producción de 174.000 toneladas en el Caribe, a las cuales se le sumaron 27.000 toneladas que producían Martinica y Guadalupe cuando fueron conquistadas en 1809 y 1810. En la Gran Bretaña estos aumentos produjeron un espejismo de crecimiento que mantuvo oculto por varios años el impacto real de la abolición en las economías de Jamaica, Barbados y Le Ward. Al terminar la guerra en 1814, Gran Bretaña tuvo que devolver la mayoría de las colonias conquistadas, pero retuvo a San Lucía y Tobago, así como de Merara, Ezequivo y Berbis, que fueron unificadas en una sola colonia con el nombre de British Guiana. Auge y caída de la producción azucarera. Durante las guerras napoleónicas, 1804-1815, solamente Trinidad y British Guiana mantuvieron un crecimiento sostenido de la producción azucarera. El crecimiento de Jamaica, la más dinámica de las economías durante la Revolución haitiana, empezó a decrecerse en 1806, después de haber alcanzado su nivel más alto de exportaciones el año anterior. Todavía en 1807, cuando se dictó el decreto de la abolición, Jamaica exportaba 89.800 toneladas de azúcar, pero el promedio de los siete años siguientes fue de 73.700 toneladas. A partir de entonces, las exportaciones azucareras jamaiquinas fluctuaron alrededor de esta cifra, hasta que en 1821 entraron en una firme curva de declinación que abarcó todo el siglo XIX. En 1838, Jamaica estaba produciendo solamente 52.000 toneladas. Algo parecido ocurrió con las Leward Island y las Islas Vírgenes Británicas, que siguieron alternando su estancamiento azucarero con alzas y bajas a partir de 1807. St. Kitts, Nevis y Montserrat declinaron lentamente durante la primera mitad del siglo XIX, llevando a Montserrat al peor desastre. El promedio global de la Leward Island entre 1807 y 1810 fue de unas 20.000 toneladas anuales entre 1820 y 1838. Ese promedio bajó a unas 16.000 toneladas y siguió bajando en años posteriores. Dos factores explicaron esta declinación de la economía azucarera de casi todas las antiguas antillas británicas desde 1807 y 1838. Uno fue la abolición de la ruta en 1807, que privó a las colonias del aprovisionamiento de mano de obra y les impidió reponer continuamente la población trabajadora. El otro fue la tercera política británica de querer imponer de nuevo las navigation laws para resucitar el monopolio colonial en una época en que el libre comercio se abría paso por todas partes. Esta política dio lugar a una larga devastadora guerra comercial de más de dos décadas entre Gran Bretaña y los Estados Unidos que terminó arruinando a muchos plantadores y comerciantes azucareros en las Antillas. Esta guerra comercial comenzó en 1808, cuando el gobierno británico ordenó la confiscación de barcos norteamericanos que fueran atrapados transportando productos coloniales producidos en territorios enemigos. El fin de esta medida era evitar que los comerciantes norteamericanos colocaran esos productos en el mercado europeo, entonces casi enteramente controlado por los británicos. La situación cambió en 1806, cuando Napoleón Bonaparte impuso el llamado sistema continental destinado a excluir las importaciones Gran Bretaña, Europa y a partir de entonces las exportaciones de azúcar británica al continente descendieron rápidamente. El bloqueo francés a las exportaciones británicas mantuvo abiertas las puertas del comercio europeo a los comerciantes norteamericanos que compraban azúcar en las Antillas para exportarla a Europa. Así, en los años siguientes, mientras el mercado británico se saturaba con azúcares no vendidos, los norteamericanos sacaban provecho de la política napoleónica. De ahí el empeño británico de obstaculizar el comercio norteamericano en el Caribe. Continuaremos con el impacto de la guerra comercial angloamericana.